¡Ajá! La luz que va brillando entre el cielo y el hielo que estoy buscando. Dentro de una luz la fama está, dentro de una luz la fama está, dentro de una luz. ¡Ajá! La luz que va brillando entre el cielo y el hielo que estoy buscando. ¡Ajá! La luz que va brillando entre el cielo. La luz que va brillando entre el cielo y el hielo que estoy buscando. La luz que va brillando entre el cielo y el hielo que estoy buscando. ¡Ajá! La luz que va brillando entre el cielo y el hielo que estoy buscando. La luz que va brillando entre el cielo y el hielo que estoy buscando. Por favor, no te puedo decir quién son A no los llumes, por favor No te puedo decir quién Estoy quien me caña el suelo Estoy quien me caña el suelo A no los llumes, por favor No te puedo decir quién son A no los llumes, por favor No te puedo decir quién A no los llumes, por favor No te puedo decir quién No te puedo decir quién No te puedo decir quién A no los llumes, por favor No te puedo decir quién No te puedo decir quién No te puedo decir quién ¡Gracias!